Mortal incendio en un tren de pasajeros en Pakistán. Según las autoridades, el fuego se propagó tras la explosión de dos bombonas de gas que los pasajeros utilizan para calentar comida. La mayoría de las víctimas son peregrinos que iban a una celebración religiosa. El primer ministro Imran Khan dijo estar profundamente triste por la terrible tragedia y anunció la apertura de una investigación inmediata que hay que completar urgentemente. Mientras tanto, la ministra pakistaní de Derechos Humanos, Shiren Masari, aseguró que el accidente se podría haber evitado y lamentó que muy pocas veces se controlan los equipajes a bordo de los trenes. Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Pakistán, un país que heredó de la dominación colonial británica una gran red de ferrocarriles actualmente en muy mal estado, tras décadas de corrupción, falta de inversiones y mantenimiento y una gestión inadecuada.